Música Hola chicos y hola chicas es un nuevo video para el canal esta vez de Happy Worlds Happy Worlds Parece que 8 o 7 No me acuerdo la verdad parece que 8 Ustedes estarán viendo este video mañana o hoy día pero muy tarde Como a las 3 o 4 de la mañana Porque en este momento estoy renderizando el otro video que van a ver de Cleverbot Y después van a ver este episodio de Happy Worlds con niveles que supuestamente me han hecho Ojalá que me hayan hecho algunos Para que yo lo juegue Mauricio Mauricio El crack Voy a poner Mauricio Mauricio Dos putos niveles Más fácil que hacer cualquier otra cosa Saludo para esa persona que me hizo este nivel A carritos como siempre Vamos Ahora tengo más lag que antes porque lo estoy renderizando, estoy descargando algo Y estoy grabando y estoy grabando y parece que el Camstasia no me sirve de mucho para... Para grabar los... En los juegos Con él Que fome Que fome Que fome Me cago en todo Que fome Mauricio Mauricio Vienen un montón de esa mierda Corre Corre Carlitos Corre Carlitos Corre Carlitos Carlitos Para eso sirve Carlitos Para sacrificarlo Mauricio Puto Puto Mauricio Puto Pero como me dicen eso Mi Mi subs Mauricio Puto Pero como mierda me dicen eso Si soy su Soy su Inspiration Mentira Mentiras Mentiras A ver Voy a sacar esto Y voy a poner Lo que se llama Rating 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 Cargando niveles Si, si, si Si, si, si Hace tiempo que No jugaba esta serie O sea Si se podría llamar una serie Si De Happy Wheels Porque He estado subiendo mucho Y quería tener un poco más de variedad en el canal Y Pasión Pasión Star Ah, ya casi Ya casi Esto se pega ahí Ah, que locos son Está bien locos Bueno Bueno y Voy a tratar de hacer Video diario Porque estoy muy ocupado Con el uniforme del colegio O sea Del liceo Del Sanjo Porque yo El otro año Me voy a ir al San José Como ustedes Saben Algunos no me creen Dicen Ah, que es mentiroso Weón Feo Etcétera Que te iban a aceptar ahí Weón Feliz terrible A pajero Eso me dice Pero Voy a demostrar Que Merezco estar en ese colegio Y voy a Dar mi 100% Para pasar de curso Y estudiar mi carrera Que siempre he soñado Que es Ginesiología No sé La verdad Es que Un comentario Me Me ofendió bastante Que era de Benjamín Villegas Que Que me anda insultando Por Medio de Facebook Y por Comentarios de Youtube Hoy día Vi un comentario De Youtube Que Dicía Que Yo me Hacía Al Youtuber Famoso Y que Y que Hazte una identidad Algo así Parece Y Por Medio de Facebook Me dijo Que Tus Videos Eran Malos Y no Quiero Criticarte Por Porque Me das Pena Me dijo Y bueno Tengo Un mensaje Para él Vean su canal Se la voy a dejar En la descripción Y comparen Mis videos Con sus videos Que yo voy Por encima De él Y él dice Mis videos Son mejores En la cuestión No habla No tiene No tiene No tiene Bueno O sea Igual no tiene La que es un Computador Eso es una Ventaja suya Pero Verga ¿Por qué siempre Me sale esto? Pero Me molestó Ese comentario Bastante Porque me ofendió Porque Estos 54 subs Que tengo ahora En este momento Para mí Son Son Una de las cosas Más importantes Que me ha pasado En mi vida La verdad Y por eso Me ofendió Harto Ese comentario Porque Porque Yo no me creo En youtuber Porque yo No soy famoso Yo no soy famoso No tengo Muchos subs Pero yo estoy Conforme Y esto Como les dije En muchos videos Anteriores Les dije Que esta Era un hobby Y cuando Yo quisiera Subiera Videos Bueno Acá dejamos El gameplay Ojalá Que Que vean Sus videos Y comparen El nivel De calidad De imagen Él no habla No comenta Y No tiene Ni un sub Tiene uno Con cuya Bueno Y esa era Mi opinión Contra ese Comentario De ese niño Benjamín Villegas Que me ofendió Demasiado Y quiero que Ustedes Comparen Cuáles son Los mejores videos Y déjenlo En la descripción Por favor Bueno chicas Bueno chicos Y chicas Acá finalizamos El gameplay Era Para ver Si Era mis Mis Niveles Solo tengo Dos Y Y el comentario Ese que me molestó Harto De Benjamín Villegas Y eso que Él era mi compañero De colegio Con Marcelo Y harto amigo Más que tengo Por ahí Y eso que Él era mi amigo Pero Pero no sé Por qué llegó A ese estado De celoso Porque yo tenía Más subs Que él Y él dice Que sus videos Entre comillas Son mejores Bueno Acá dejamos El gameplay Ojalá que les haya gustado Like Y suscríbanse Y comenten Los que les dije Por favor Gracias Adiós Y suscríbanse Y suscríbanse